Puedo caminar descalzo Puedo calentar mi alzón Puedo continuar sin tu calor Que de nada me sirvió Y aunque puedo dar la vida Cuando manda el corazón Pero mira yo ya me cansé De arrastrarme por tu amor Si te pierdo Si te pierdo, ¿qué? Si te pierdo Si te pierdo, ¿qué? Yo vendo de barrio pobre Donde nada marcha bien Donde los amigos valen más Que lo que puedas tener Soy de sangre soberana Y aún me queda dignidad Aún me queda el fuego que una vez No pudiste resistir Si te pierdo, si te pierdo, ¿qué? Si te pierdo, si te pierdo, si te pierdo, ¿qué? Yo quedo a lo que soy Puedo caminar descalzo Puedo calentarme alzón Puedo continuar sin tu calor Que de nada me sirvió Óyeme Si te pierdo, si para que me des tu boca Para que me des tu corazón Debo renunciar a lo que doy A lo que soy Me quedo sin tu amor Me quedo sin tu amor Siempre pierdo bien Incluso mejor Para que perder el tiempo Tú que sabes del amor Tú que sabes del amor Tú que sabes Puedo caminar descalzo Puedo caminar del sol Puedo caminar descalzo Si te pierdo Puedo caminar descalzo Puedo caminar del sol Puedo caminar descalzo Si te pierdo De tu dinero, tus promesas y amenazas Me cansé y no me vas a sorprender Yo prefiero andar descalzo Y no tener que renunciar a lo que soy Si me pierdo Tú que sabes de la vida, tú que sabes del amor Tuviste tu chance y tu turno se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó y se fue Para qué perder el tiempo Tú que sabes del amor Puedo caminar descalzo Tú que sabes del amor Puedo caminar Tú que sabes del amor Puedo caminar descalzo Tú que sabes del amor Si te pierdo Tú que sabes del amor